Evangelio del día de hoy, sábado, 14 de octubre del año 2023. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Joel capítulo 4, versículos del 12 al 21. Que se levanten las naciones y acudan al valle de Josafat, allí me sentaré a juzgar a las naciones vecinas. Empuñen las hoces, porque ya la miez está madura, vengan a pisar las uvas, porque ya está lleno el lagar, ya las cubas están rebosantes de sus maldades. Multitudes y multitudes se reúnen en el valle del juicio, porque está cerca el día del Señor. El sol y la luna se oscurecen, las estrellas retiran su resplandor. El Señor ruge desde Sion, desde Jerusalén levanta su voz, tiemblan los cielos y la tierra. Pero el Señor protege a su pueblo, auxilia a los hijos de Israel. Entonces sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que habito en Sion, mi monte santo. Jerusalén será santa, y ya no pasarán por ella los extranjeros. Aquel día los montes destilarán vino, y de las colinas manará leche. Los ríos de Judá irán llenos de agua, y brotará un manantial del templo del Señor, que regará el valle de las Acacías. Egipto se volverá un desierto y idem una árida llanura, porque oprimieron a los hijos de Judá y derramaron sangre inocente en su país. En cambio, Judá estará habitada para siempre, y Jerusalén por todos los siglos. Vengaré su sangre, no quedarán impunes los que la derramaron, y yo, el Señor, habitaré en Sion. Palabra de Dios Queridos hermanos y hermanas en Cristo, el pasaje que acabamos de leer nos presenta una visión impactante del juicio divino y la redención. Este texto nos sumerge en el simbolismo apocalíptico, recordándonos la certeza de que un día Dios juzgará a las naciones y establecerá su justicia sobre la tierra. El pasaje comienza con la imagen de las naciones reunidas en el valle de Josafat, un lugar que se convierte en el escenario del juicio divino. Este evento simboliza la rendición de cuentas final para todas las naciones. La metáfora de la cosecha madura representa el momento adecuado para el juicio. Las naciones son comparadas con uvas listas para ser pisoteadas, simbolizando el fin de su maldad y rebelión. Este simbolismo nos recuerda que la paciencia de Dios tiene un límite y que la justicia divina finalmente prevalecerá. El pasaje describe fenómenos naturales asombrosos, como la oscuridad del sol y la luna, y el retiro del resplandor de las estrellas. Estos eventos cósmicos subrayan la magnitud del poder divino y el temor que inspira. Dios se manifiesta como un juez soberano y toda la creación responde a su autoridad. A pesar del juicio que cae sobre las naciones, el pasaje también nos ofrece un rayo de esperanza. Dios protegerá a su pueblo y restaurará a Judá y Jerusalén. Los montes destilarán vino, las colinas manarán leche y los ríos estarán llenos de agua. Esta abundancia representa la bendición y la prosperidad que Dios otorga a aquellos que permanecen fieles. Hermanos y hermanas, este pasaje nos insta a reflexionar sobre nuestras acciones y elecciones, recordándonos que un día rendiremos cuentas ante Dios. Nos llama a arrepentirnos y vivir de acuerdo con su voluntad para evitar el juicio divino. Al mismo tiempo, nos ofrece esperanza, la promesa de la protección divina y la restauración para aquellos que confían en el Señor. Que este mensaje nos inspire a vivir en obediencia, a amar la justicia y a confiar en la misericordia de nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo del día de hoy Alegraos, justos, con el Señor El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tinielba y nube lo rodean, justicia y derechos sostienen su trono. Alegraos, justos, con el Señor Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra, los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos, justos, con el Señor Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos, con el Señor, celebrad su santo nombre. Alegraos, justos, con el Señor Queridos hermanos y hermanas en Cristo, el Salmo que acabamos de leer nos invita a celebrar y regocijarnos en el reinado del Señor. A través de imágenes poderosas, este Salmo nos muestra la majestuosidad del Creador y nos recuerda la alegría que viene al vivir en justicia y rectitud delante de Él. El Salmo comienza proclamando que el Señor reina y que toda la tierra se alegra. Esta afirmación nos recuerda la soberanía de Dios sobre todas las cosas y nos invita a encontrar consuelo y seguridad en su gobierno divino. El Señor se presenta como un gobernante justo y recto. La justicia y el derecho sostienen su trono, indicando que su gobierno se basa en principios inquebrantables y en la verdad. Esto nos ofrece esperanza, ya que sabemos que nuestras vidas están en manos de un Dios que actúa con justicia y equidad. La creación misma testifica de la grandeza y la justicia del Señor. Los montes se derriten como cera, mostrando la tremenda majestuosidad de Dios. Los cielos proclaman su justicia y todas las naciones contemplan su gloria. Esta imagen nos invita a maravillarnos ante la obra de Dios y a reconocer su grandeza en todo lo que nos rodea. Para aquellos que viven en justicia y rectitud, amanece la luz. Esta luz representa la revelación divina, la guía y la bendición que Dios otorga a los corazones rectos. La alegría llena el corazón del justo, ya que encuentra satisfacción y paz en la presencia y el amor del Señor. Hermanos y hermanas, este Salmo nos recuerda que nuestra alegría se encuentra en vivir en sintonía con el Señor, en reconocer su reinado y en seguir su camino de justicia y rectitud. Que este mensaje nos inspire a regocijarnos en el Señor, a vivir conforme a su voluntad y a encontrar gozo en su presencia. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza y nuestro consuelo en cada día de nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 11, versículos del 27 al 28. Palabra del Señor Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en este pasaje del Evangelio, una mujer del pueblo, llena de admiración y emoción, exclama la dicha de la madre que dio a luz y crió a Jesús. Su voz resuena con alegría y reverencia por el Hijo de Dios, quien está presente entre ellos. Jesús, con amorosa sabiduría, dirige la atención de la multitud hacia algo más allá del vínculo físico y familiar. Él les enseña que la verdadera dicha y bendición no se encuentran sólo en las relaciones de sangre o en los lazos terrenales, sino en algo mucho más espiritual y eterno. Jesús proclama la bienaventuranza de aquellos que no sólo escuchan la palabra de Dios, sino que también la practican en sus vidas diarias. Esta enseñanza nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra relación con la palabra de Dios. Escuchar la palabra es más que simplemente oírla con nuestros oídos, implica abrir nuestros corazones y mentes para entender su significado y propósito en nuestras vidas. Pero Jesús va más allá, nos insta a ponerla en práctica, a vivir de acuerdo con sus enseñanzas y mandamientos. La verdadera dicha, según Jesús, se encuentra en la obediencia y la fe activa. No es sólo acerca de conocer las Escrituras, sino también de vivirlas en nuestras acciones y decisiones diarias. Significa amar a nuestro prójimo, perdonar a nuestros enemigos, ser compasivos, justos y misericordiosos en todo lo que hacemos. La verdadera dicha se revela cuando somos portadores de la luz del amor divino en un mundo a menudo oscurecido por el egoísmo y la falta de comprensión. Además, esta enseñanza nos desafía a reconsiderar nuestras prioridades y valores. En un mundo obsesionado con la riqueza material, el poder y la fama, Jesús nos recuerda que la verdadera dicha se encuentra en vivir de acuerdo con los principios eternos de la verdad y la bondad. Nos llama a ser personas de integridad, dedicadas a construir un mundo mejor mediante nuestras acciones y palabras. En última instancia, esta enseñanza nos ofrece una invitación a la transformación interior. Nos impulsa a profundizar en nuestra relación con Dios y a permitir que su palabra moldee nuestras vidas. Nos desafía a convertirnos en discípulos genuinos, no solo oyentes, sino también hacedores de la palabra. Oremos para que podamos ser personas que no solo escuchan la palabra de Dios, sino que también la ponen en práctica en todas las áreas de nuestras vidas. Que podamos ser portadores de la verdadera dicha al vivir en obediencia a los mandamientos divinos y al seguir el ejemplo de amor y compasión de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.